de nuestros futuros profesionales de enfermería. Y en este sentido, quisiera primero comprobar si están en este momento viendo la pantalla, porque ya estoy compartiéndola, si es posible, ¿se ve? Sí, doctor, se ve perfectamente. Ok, perfecto. Entonces, primero cuéntame cuánto tiempo tengo, porque yo a veces me emociono hablando y se me olvida. Entonces, dime cuánto tiempo tengo. Sí, doctor, usted cuenta con 50 minutos para su disertación y 10 minutos adicionales para el ciclo de preguntas y respuestas. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer una cosa. En este momento no estoy en la ciudad capital. Espero no tener problemas con el Internet. Hace parte de mi trabajo estar viajando por el país. Como ustedes ven, yo trabajo con una ONG internacional y en este momento estamos dando todo el apoyo que sea posible a estas personas que tienen el diagnóstico de enfermedades que eventualmente ya les llamamos enfermedades desatendidas o enfermedades olvidadas. Estamos hablando de la lepra, la tuberculosis, el chaga, la leishmaniasis. Y como no estoy en la capital, tenemos que tratar de enfrentar estas dificultades. Entonces, desde ya les pido disculpas si en algún momento nos llegamos a desconectar para que nos tengan paciencia y tratamos de conectarnos nuevamente. Bueno, como ustedes ven, mi presentación lleva como título El futuro es ahora, porque creo que parte de las cosas que hemos aprendido con esta pandemia es que eventualmente el pasado hay que reconocerlo, pero no nos podemos quedar en el pasado porque, como la palabra misma lo dice, ya pasó. El futuro es algo muy incierto. Creo que todos quedamos impresionados de ver como muchos planes y planes que teníamos a corto plazo, y corto plazo pueden ser dos, tres días, quedan frustrados y eventualmente no podemos volver a pensar muy hacia adelante y las cosas hay que tratar de empezar a resolverlas desde ahora. Finalmente entendemos que el futuro va a ser lo que hagamos en este momento y lo que tratemos de resolver o de mejorar en aquello que está complicado o que está difícil. Me alegra muchísimo, veo que, y estaba hablando con los organizadores veo que hay muchos estudiantes de enfermería y creo que esta presentación es excelente para ellos, para que empecemos a tener un poco de conciencia y empezar a reflexionar primero sobre la belleza de profesión que están estudiando. Sigo pensando que la enfermería, dentro de muchas, creo que es la más hermosa y la más completa. Y en ese sentido me parece importantísimo que estén ustedes aquí porque las palabras que estoy dando, como les dije, reflejan un poco la experiencia que he tenido de vida profesional, pero también el sentir de un enfermero que ha podido compartir y convivir en el día a día con muchas personas en muchas condiciones y en muchas dificultades, por decirlo así, en la vida. Miremos un panorama, un pequeño panorama. La presentación que voy a hacer es, tienen las siguientes partes. Yo les voy a presentar. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, vamos a tratar de mirar rápidamente. el panorama que tenemos y lo que se refiere a nuestra, a nuestra profesión. Denme un segundo que no se puede. ¿Está avanzando? Sí, doctor. Listo. Recordemos que en el año 2020 fue declarado como el bicescenario del nacimiento de Flores Nightingale y en ese momento designan, en la Organización Mundial de la Salud, designa como el año internacional de la enfermería y la matronería. No sabíamos que iba a llegar en esta magnitud de la pandemia, no se sabía. El 19 fue básicamente de preparación y ya en el año 2020, pues todos estábamos muy contentos porque parecía que se iba a reconocer la importancia de las enfermeras a nivel mundial y este año ya ha sido designado el año mundial de los profesionales de enfermería. En esa perspectiva, importante recordar que la OMS había dicho que las enfermeras y las comadronas desempeñan un papel vital en la prestación de los servicios sanitarios. Esto no es nada nuevo. Pareciera que la OMS hubiera descubierto que el agua moja porque pues todos sabemos que somos fundamentales en la prestación de cualquier servicio de salud. De hecho, somos el 70% de la fuerza laboral en el mundo en los servicios sanitarios y entonces nosotros tenemos esa ventaja al ser esa gran fuerza laboral. También sabemos que las enfermeras son las personas que dedican su vida a cuidar a las madres y a los niños, a administrar vacunas, a dar consejos sanitarios que salvan vidas, a atender a las personas mayores y en general las enfermeras están capacitadas para satisfacer las necesidades de salud que son esenciales y que se presentan en el día a día. Ustedes más que nadie saben, inclusive desde que empiezan a estudiar y hacer sus prácticas, la importancia que tiene el dar una mano, ofrecer una mano amiga, dar una palma en la espalda, hacer una caricia para que reconforte al paciente. Esas cosas son muy importantes y tal vez nosotros somos la profesión que está siempre más cerca y más en el día a día de los pacientes. En esa perspectiva, también sabemos que a menudo somos el primer y único punto de atención en las comunidades. Generalmente las enfermeras de salud pública, de salud comunitaria, siempre están ahí presentes, siempre están ayudando a la población. Miremos entonces, ya teniendo reconocida la importancia del profesional de enfermería y también la prestación de los servicios de salud, algunos puntos que nos pueden ser referentes, que nos pueden traer alguna referencia para pensar un poco más. Lo primero es que la creación de un futuro, en que las oportunidades de hacer muy óptimo y de alguna manera más equitativa la prestación de los servicios de salud, va a exigir que rompamos paradigmas en la atención sanitaria que han estado profundamente arraigados. Me refiero en este sentido al modelo médico-biologicista, que siempre ha caracterizado la prestación de nuestros servicios de salud y que a pesar de los esfuerzos que se han realizado, sigue siendo eminentemente curativo. Nosotros como profesionales de enfermería llevamos una lucha denodada desde hace aproximadamente unos 30 años por cambiar este enfoque, por entender que la promoción de la salud, gracias a la Carta de Ottawa por ahí en el año 86, pero desde la atención primaria de salud en el año 1978 del siglo pasado, ya las enfermeras estaban en cabeza de decir, oiga, es más fácil prevenir que curar. Y volvemos a un antiguo adagio de la época de Grecia que decía que si tú no podrías prevenir y que te tocaba curar, pero no podías curar, por lo menos podías consolar. Y creo que en este sentido también las enfermeras son importantísimas en ese proceso de consolar al paciente. Este cambio en estos paradigmas va a necesitar también un liderazgo, miren lo que estoy diciendo ahí, un liderazgo ilustrado, diverso, valiente y competente para la atención sanitaria. Ilustrado porque no podemos ser mediocres, tenemos que estar estudiando todos los días y esto es un llamado a la acción a ustedes, a los estudiantes que están empezando, no podemos simplemente contentarnos con aprendernos las cosas de memoria porque finalmente los datos, los indicadores están ahí y eso uno puede recurrir a cualquier software o a cualquier app que hoy está de moda tener una app en la que aparecen todos los valores del laboratorio. Eso se puede aprender de memoria o están ahí los requisitos. Nosotros tenemos que ir un poco más allá de ese dato, entender qué significa para poderlo manejar, para poder dar una respuesta más efectiva y oportuna a las necesidades de los pacientes, pero también a las necesidades de las comunidades. Recuerden que la enfermería no solamente está en las clínicas o en los hospitales, y la enfermería también está en la comunidad, en los colegios, en las escuelas, en una serie de lugares en los cuales nosotros con nuestra capacitación y la hicimos a creer los resultados de los pacientes entonces les decía que también tenemos que tener en cuenta que la salud y el bienestar de las enfermeras y a las personas nos hemos dado cuenta todos y particularmente en América Latina de la fatiga emocional de las dificultades que tenemos para el trabajo y de los problemas que esto nos genera en la casa y en nuestras relaciones en el día a día es decir, la pandemia nos ha traído una serie de retos y también nos ha reflejado una serie de debilidades que tenemos que hacen parte de todo este reto que tenemos y al que tenemos que definitivamente enfrentar Otra cosa que me parece importante comentar aquí para tener como referente es que las enfermeras siempre se han comprometido a satisfacer las diversas complejas necesidades que tienen las personas con mucha competencia y sobre todo con compasión nosotros como profesionales somos capaces de entender al que está ahí necesitando de nuestra ayuda y somos capaces aunque no sea tan fácil en muchas ocasiones de ponernos en sus zapatos y dar una respuesta coherente y completa en el momento en que lo necesita desafortunadamente como también se ha visto comprometida nuestra salud es muy común que últimamente que nosotros también a través de ese cansancio no estemos siendo capaces de dar un cuidado de calidad de un acompañamiento como lo veníamos haciendo aunque muchas enfermeras y ojo con esto para los estudiantes aunque muchas enfermeras consideran que la enfermería es una ocasión ojo porque se trata de una profesión exigente y eso no lo podemos olvidar somos completamente profesionales, nosotros no tenemos una formación técnica no nos estamos quedando en una formación media ni en una formación básica nuestra formación es profesional en algunos países particularmente como en el mío en Colombia ya hay carreras, programas de enfermería que duran 5 años la mayoría estaban durando 4 años pero ya hay varios programas en mi país desde hace 15 años que duran 5 años y eso también dice mucho de la importancia que tiene la formación tan completa que recibimos en la enfermería para dar un cuidado de calidad y obviamente en el transcurso de su trabajo las enfermeras se enfrentan a retos físicos a retos mentales, emocionales y obviamente a dilemas éticos y eso también desgasta y eso también vuelve muy muy difícil el trabajo en el día a día y es importante tenerlo como referente para nosotros las enfermeras especialmente las que trabajan en comunidad las que hablamos de atención primaria o de salud comunitaria y en general en torno de salud pública también se enfrentan al estrés en la medida en que muchas veces nos encontramos con desigualdades sanitarias que quedan descubiertas y al descubrirse pues uno sufre mucho viendo cómo hay personas en que no tienen en dónde vivir o viven en condiciones que no son las mejores en condiciones de peligro y de inseguridad alimentaria inclusive hoy en día también es muy común ver personas con inseguridad en términos de lo que es los grandes índices los grandes índices de de qué de inseguridad social que tenemos los asaltos los robos todo esto que está pasando en nuestra América Latina también debido a todas estas dificultades que tenemos económicas y de empleo entonces ustedes saben que eso también es un riesgo al que se están enfrentando los profesionales de enfermería esa imagen que es muy química que le ha visto ya en varias ocasiones ocurrió como si fuera un médico un personal médico básicamente es para representar un poco esto que estamos discutiendo aquí la salud y el bienestar de las enfermeras se ven afectados por estas tensiones y por las exigencias de su trabajo pero al mismo tiempo también este bienestar afecta a nuestro rendimiento incluso aumenta ese riesgo que tenemos de cometer errores y comprometer la seguridad y los cuidados que se le brindan a los pacientes y a veces por eso nos juzgan no recuerdan que estamos con largas horas de trabajo con malos salarios y con mala retribución social porque no hay un reconocimiento a nuestra labor desafortunadamente la falta de datos de pruebas suficientes sobre los impactos negativos que produce este agotamiento físico de nuestros colegas en sus sitios de trabajo la fatiga y esos entornos de trabajo estresantes producen unos daños muy grandes en la salud y en el bienestar de las enfermeras y dificulta también la comprensión de la gravedad de los problemas también limitando la capacidad de abordarlos de manera adecuada en otras palabras son palabras más sencillas aunque las enfermeras sufren parece que nadie lo percibe aunque las enfermeras se enferman parece que a nadie les interesa y aunque también tenemos problemas parece que nosotros mismos no lo reconocemos entonces miremos algunas cifras estas cifras son de una investigación que hace el Consejo Internacional de Enfermeras dentro de muchos datos yo me permití tomar solo algunos pocos para reflejar un poco esta situación que he venido conversándoles a finales del 2020 el Consejo Internacional de Enfermeras encuestó a más de 130 asociaciones nacionales de enfermería y que son miembros de este consejo particularmente en Colombia por ejemplo se llama la ANE la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia y así existe una asociación en casi cada uno de los 198 países que hay en el mundo miren que es una muestra representativa porque se encuestó más de 130 asociaciones nacionales y miren algunos resultados interesantes que quiero compartirles si bien casi la mitad el 41.5% de las asociaciones nacionales que respondieron en la encuesta señala que su país tenía una enfermera jefe participando en la toma de decisiones de salud a nivel nacional la mayoría había sido excluida o el país carecía de enfermera jefe de gobierno si ustedes suman ese 28 con ese 22 nos da 50 entonces como que sí como que no resulta que en la realidad y es muy muy escaso el número de países en nuestra América Latina que tiene una enfermera en altos cargos de responsabilidad política en los ministerios particularmente en mi país aquí en Colombia no tenemos una enfermera que esté en un alto cargo directivo a nivel gubernamental y eso ya representa una gran debilidad cuando se presentan este tipo de situaciones como lo exigió la pandemia de tomar decisiones ustedes saben que parte del control del virus pasaba por cuestiones básicas de salud pública de prevención el uso del tapabocas debería ser una política casi que obligatoria para todos el distanciamiento social etcétera y sin embargo ha sido muy difícil y nuestra cultura tampoco ha permitido que nosotros podamos tener un control directo del virus a diferencia de países como Taiwán por ejemplo que desde hace 20 años el tapabocas hace parte de su vestimenta cotidiana ellos hace 20 años tuvieron la primera epidemia del SARS entendieron lo peligroso que podía ser eso y como les digo desde hace 20 años utilizan el tapabocas y no hay que estar les diciendo como a nosotros que nos tienen que estar diciendo todos los días y en cargos directivos y en cargos de representación política nosotros tenemos muy poca representatividad estos datos lo único que significan es que el mayor grupo de profesionales sanitarios y que la voz más poderosa de la defensa del paciente a los enfermeros y a las enfermeras a preguntarnos qué pensamos de la pandemia cómo podemos colaborar simplemente estamos en primera línea como nos dicen todos aquí en Colombia decimos poniendo el pecho arriesgando la vida incluso enfermándonos no tenemos cifras claras yo no sé si en este momento y no tengo información al respecto pero creo que no tenemos un dato concreto de cuántas enfermeras han muerto a causa del COVID en cada uno de nuestros países es un dato que aparentemente no tiene no tiene importancia que no sea que no sea debatido que no sea mostrado y eso me parece importante que también lo tengamos en cuenta como un referente para que vean el riesgo tan grande que tenemos unos resultados también aquí miren por ejemplo se preguntaba si han participado las enfermeras jefes del gobierno en la toma de decisión de salud a nivel nacional dénse cuenta ustedes ahí que hay un porcentaje que no sabe hay otros que dicen que no ahí dicen que no hay ninguna enfermera como les había dicho finalmente lo que uno entiende es que no se les ha llamado no se nos ha llamado no se nos ha preguntado y las decisiones no han tenido no se han tenido en cuenta ¿se ha contado con enfermeras especializadas en la prevención y control de infecciones en los equipos de toma de decisiones sobre las políticas gubernamentales en relación con la COVID imagínense ustedes el 13% no lo sabe eventualmente ese 13% podríamos decir que no más ese 42% volvemos a lo mismo casi en el 70% de los países no se ha llamado a enfermeras especializadas a enfermeras que tienen experiencia que conocen el manejo de las infecciones que manejan los programas de infecciones intra hospitalarias en los hospitales que son líderes en esto y no se les ha llamado a ser parte integral de ese grupo de expertos que tienen los diferentes gobiernos se han incluido enfermeras líderes senior y se han utilizado eficazmente en la toma de decisión de alto nivel vean lo mismo ahí está un dato importante no nos han tenido en cuenta y sigue siendo preocupante el que una profesión tan importante que esté ahí que está siempre presente no se le tenga en cuenta miremos rápidamente cuáles han sido algunos de los servicios sanitarios que se interrumpieron según esta encuesta que hizo la Organización Mundial de la Salud se redujo por ejemplo el 70% de la vacunación comunitaria rutinaria muchas enfermeras que se dedicaban a hacer vacunación en todos los programas de vacunación del mundo fueron orientadas a trabajar en el COVID se redujo en un 69% los servicios para las enfermedades no transmisibles se redujo en un 61% el tratamiento de trastornos de salud mental imagínense ustedes ese dato tan impactante se redujo en un 55% el diagnóstico y tratamiento del cáncer ustedes saben que darle tiempo al cáncer para que progrese poner en peligro de vida la mayoría de las personas afectadas por el mismo se redujo el 46% del diagnóstico y tratamiento de la malaria todos los avances que se habían logrado en los últimos 10 años se fueron al traste con esto se redujo el 42% de la detección y tratamiento de la tuberculosis imagínense ustedes y ahora que está la co-infección con tuberculosis y VIH imagínense ustedes esto puede ser una bomba de tiempo futuro y se cancelaron 28 millones de cirugías rutinarias estos son solo unos pequeños datos para que nos denos el impacto de una pandemia en todo el sistema de salud se encuestaron el 55% señaló la existencia de nuevas clínicas lideradas por enfermeras o mayor número de enfermeras recurriendo a la telemedicina no creo que es el caso de nuestra América Latina creo que aquí no avanzamos en este sentido porque las enfermeras por consiguiente las enfermeras se convierten en un riesgo de alguna manera ustedes se pueden dar cuenta cómo fuimos expuestos a riesgos yo diría completamente innecesarios hay toda una discusión en varios países del mundo y particularmente en nuestra América Latina por qué se hace esto y por qué muchas enfermeras aceptan esto por qué casi que ofrendan su vida a favor de la vida de sus pacientes es importantísimo pero no es lo adecuado y no es lo que se lo que se espera otra cosa que me parece importante compartirles a ustedes es algunas de las reflexiones que podemos hacer frente a esta presentación de estos datos simples pero creo que son impactantes en estas palabras ningún país hospital o clínica puede mantener seguros a sus pacientes sin mantener seguros a sus trabajadores sanitarios es una frase lapidaria de la Organización Mundial de la Salud y por eso en la Carta de la Salud de los Trabajadores Sanitarios que hace la Organización Mundial de la Salud que es un llamado a todos los países del mundo a todos los ministerios de salud da un paso adelante para garantizar que los trabajadores de la salud tengan condiciones de trabajo seguras así como la formación el sueldo y el respeto que se merecen pensemos nosotros como enfermeros profesionales que falta en nuestra América Latina para que nuestros gobiernos liderados por nuestros ministerios de salud tengan en cuenta que nos merecemos unas condiciones de trabajo seguras que tenemos que garantizar la formación de nuevos profesionales de enfermería y que el salario que salgamos a ganar recompense el esfuerzo y el riesgo que corremos y obviamente no solamente otras profesiones de salud sino la propia comunidad y quienes son beneficiarios de nuestro cuidado nos den el respeto que nos merecemos esos son tres elementos que me parece importantísimo que ustedes como estudiantes y muchos de mis colegas que me pueden estar escuchando tenemos que reflexionarlo porque la pandemia creo que ha marcado esa diferencia y nos toca trabajar de manera unida una gran dificultad que tenemos en enfermería es que no nos unimos cada uno trabaja por su lado y eso también debilita mucho nuestra fuerza laboral nuestra capacidad de diálogo nuestra capacidad de negociación con el gobierno con los empleadores y por eso creo que el futuro nuestro es un tanto sombrío si dejamos que la vida siga pasando si la pandemia no marca para todos una manera de ser diferentes y de de exigir de alguna manera ese respeto y esa consideración que tenemos que tener de los servicios de salud y de la sociedad no vamos a cambiar y nuestro futuro como les digo no va a ser muy promisorio miren algunos de los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores sanitarios pero particularmente las enfermeras esa es otra cuestión en el discurso de las entidades oficiales se habla de trabajadores sanitarios pero resulta que no todos los trabajadores sanitarios se exponen a esto si uno habla quién es el que realmente se expone a todo esto que está aquí aparte de algunos otros que no coloco pues eventualmente son las enfermeras nos exponemos a patógenos porque tenemos protección apropiada insuficiente como ya le había dicho y no solamente a cualquier patógeno este virus no es lo único es el que está en este momento más famoso y que tiene más cuidado pero nosotros nos exponemos a cosas a bacterias y a hongos mucho más peligrosos que el mismo virus del COVID y lo hacemos todos los días no tenemos datos claros y cuántas enfermeras han sido beneficiarias del tratamiento contra la tuberculosis cuántas enfermeras han muerto por malaria o cuántas enfermeras han sido contagiadas por sarampión en su edad adulta y han muerto esos datos no aparecen esos datos no los tenemos y valdría la pena tener ese tipo de datos para saber qué es lo que hemos ofrecido a la sociedad y cuántos muertos hemos entregado en beneficio de la salud de las personas eso no lo tenemos si nosotros mismos no valoramos ese tipo de datos que deberíamos tener y conocerlos horario prolongado de trabajo muchas enfermeras terminan su turno y siguen con otro turno muchas veces porque necesitan el dinero pero todos sabemos el desgaste laboral que significa eso y la baja en la calidad de la prestación de los servicios de salud la angustia psicológica con lo del COVID increíble cómo llegaban nuestras colegas estresadas con el miedo de contagiar a la familia supe de colegas mamás que tuvieron que separarse dos, tres y cuatro meses de sus hijos por el miedo de volver a la casa para contagiarlos y no volvían a la casa para no contagiarlos eso bastante eso es bastante duro bastante difícil fatiga importante tener en cuenta como dice ahí el dibujito se nos acaba la pila y aún así tenemos que seguir trabajando agotamiento profesional nos cansamos de la profesión nos cansamos de trabajar en enfermería y tampoco tenemos un dato claro y concreto de cuántas enfermeras abandonaron la profesión durante la pandemia pero la detención laboral créanme que ha sido bastante significativa yo me atrevería a decir que al menos un 15 o 20 por ciento de nuestras colegas terminaron diciendo no voy más no soy capaz de seguir y otras curiosamente después de haber salido y terminado su vida profesional se vieron en la necesidad y el compromiso de reintegrarse al trabajo el estigma hemos sido víctimas de estigma de discriminación de problemas con la sociedad de reclamos de la sociedad y me parece importante que también tengamos en cuenta eso y la violencia física y también psicológica la que muchos muchos de nuestros colegas se vieron enfrentados el 22 por ciento de las asociaciones nacionales de enfermería encuestadas denunciaron que los suministros de elementos de protección raramente eran adecuados o que nunca eran adecuados en algunos entornos sanitarios también el 70 por ciento indicó que había recibido señalaciones de angustia mental por parte de sus enfermeras durante la respuesta al COVID y el 38 por ciento señaló que creía que sus sistemas de salud no estaban bien preparados para sostener el bienestar psicosocial de las enfermeras miren este dato tan importante yo creo que en nuestra América Latina este porcentaje puede casi que duplicar yo creo que el 80 por ciento de los sistemas de salud en la América Latina no estaban preparados para sostener ese bienestar psicológico de las enfermeras y esto es preocupante bastante preocupante porque también denota de alguna manera la ineficiencia de nuestro sistema de salud y se ve reflejado en la calidad del cuidado que se dio frente a esto creo importante traer algunas frases que pude extraer de compañeros de personas que con las que hablo tengo conocidos en varias partes del mundo y miren algunas frases que me llamaron la atención que pude recoger ahora hay más personas que conocen la función de las enfermeras en el sistema de salud pero menos se considera que es una profesión que ayuda al médico el público no respeta el compromiso de las enfermeras completamente cierto y es para pensar es algo que tenemos desafío hacia el futuro qué hacer para que el público nos respete y para que entienda que sí estamos comprometidos y que nuestra presencia en los sistemas de salud realmente es significativa y es determinante otra frase ahora las enfermeras son objeto de mayor atención pero aún queda mucho camino por recorrer para que su labor se comprenda más ampliamente todavía siguen pensando las personas equivocadamente que nuestro único lugar de trabajo es un hospital y es una habitación en un hospital donde nosotros tenemos muchísimos campos de acción y funcionamos en muchos entornos y en muchos ambientes en beneficio de la salud de las personas y de la comunidad y también del medio ambiente que eso es importante es otro tema que en algún momento valdría la pena volver sobre él se sabe que trabajamos intensamente pero es necesario que se entienda nuestra independencia y profesionalidad somos profesionales a veces no entendemos por qué nos siguen tratando como técnicos y lo que pasa es que a veces nos comportamos como técnicos por eso les decía desde el principio al inicio de la conferencia seguir estudiando sobre todo a los estudiantes que están a punto de graduarse tienen que ser excelentes tienen que tener conocimientos muy sólidos de ustedes depende el futuro de nuestra profesión de su capacidad de entrega de su compromiso de su responsabilidad de su honestidad depende mucho el futuro de nuestra profesión por eso les digo que el futuro es ahora el futuro es lo que logremos nosotros en este momento inculcar en ustedes desde la docencia también ese amor por esta profesión que es tan importante para el mantenimiento de la vida y la salud de las personas y aún prevalece mucho la creencia cultural de que la enfermera está bajo las órdenes del médico no cada profesión es diferente cada uno tiene ámbitos diferentes y cada uno tiene niveles de compromiso y de responsabilidad diferentes ambos trabajamos en favor de las comunidades pero cada uno tiene responsabilidades diferentes como les decía importante tener en cuenta estos datos el 49% de las asociaciones nacionales encuestadas ha denunciado incidentes de violencia agresiones o discriminación a las enfermeras en relación con la COVID-19 50% o sea la mitad en la mitad de los países del mundo encuestados han atentado contra las enfermeras las han discriminado las han agredido imagínense ustedes creo que América Latina no es nada diferente ya les traigo algunos ejemplos por ejemplo en Japón miren lo que pasa en Japón Japón país de primer mundo uno de los países más avanzados del mundo y miren ustedes lo que dicen en Japón se han denunciado casos de discriminación como el de taxistas que se negaban a aceptar desplazamientos relacionados con la sanidad o el de servicios de cuidado de niños que se negaban a cuidar de los hijos de los trabajadores sanitarios o el de vecinos de usuarios de atención a domicilio que han tenido palabras crueles sobre que las enfermeras que les visitaban estaban propagando la infección imagínense ustedes en un país que todos tenemos como referente de avance si me están escuchando por favor que pena por ejemplo en México en México miren lo que dice la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería les han impedido utilizar el transporte público les han arrojado cloro les han incendiado sus pertenencias casas automóviles han sufrido aislamiento social y se les ha pedido que no pertenecieran en su propio hogar estos y otros son los incidentes que se han denunciado ante las autoridades competentes pero pues otra característica de nuestro sistema judicial en América Latina es que no pasa nada denuncian pero pues no encuentran al culpable y obviamente no se castiga al culpable pero son las enfermeras las que han sufrido eso entonces Japón México también tiene este tipo de dificultades otro ejemplo que me parece importante compartir con ustedes otro ejemplo si no otras reflexiones pensemos entonces que que pasa entonces y aquí es donde quiero que entremos de pronto al diálogo con los que están asistiendo y participando en la conferencia porque me parece que el futuro lo tenemos que construir entre todos y creo que he sido aunque he sido un poco lapidario con los datos pero es que la realidad y uno frente a la realidad tiene que empezar a tomar decisiones y hacer análisis de fondo para mirar cuál es el compromiso y qué es lo que yo puedo hacer de mi perspectiva entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos frente a esta última frase que quiero compartir con ustedes cuidados compasivos si no recibe cuidados también? esto lo dijo Mark Dillner enfermero inglés en el año 2019 inclusive antes de la pandemia miren esa pregunta tan hermosa ¿cómo puede una persona prestar cuidados compasivos si no recibe cuidados también? yo dejo esa pregunta ahí en el en el ambiente y quisiera para mis colegas para los estudiantes para los compañeros para los que estamos aquí asistiendo abrir este espacio pequeñito de discusión creo que lleve como 45 minutos tal vez tenemos un ratito para conversar para que compartamos ideas y entre todos miremos si realmente el futuro es ahora o vamos a seguir esperando a ver qué va a pasar o vamos a pensar que el futuro es algo que está por allá lejos que a mí no me interesa y que miremos a ver qué va a llegar entonces me gustaría primero escuchar de ustedes sus comentarios y si